Del 16 al 19 de marzo, el Instituto de Educación de Aguascalientes llevará a cabo la Expo Prepas 2021 Online, con la finalidad de que estudiantes que cursan el tercer grado de secundaria, así como rezagados y foráneos, conozcan la oferta educativa de bachilleratos públicos e incorporados del Estado. Durante el evento, docentes y estudiantes de bachilleratos ofrecerán información y realizarán demostraciones de las actividades académicas con enfoque científico y tecnológico, así como culturales y deportivas, para que las y los jóvenes conozcan los programas de estudio, además de proyectos académicos orientados a la biotecnología, robótica, mecánica, áreas de la salud y ciencias sociales, entre otros. Con ello, se busca apoyar a las y los jóvenes en la selección del plantel durante su registro en el sistema en línea para nuevo ingreso a Educación Media Superior, que permanecerá abierto del 29 de marzo al 7 de mayo a través de educacionmedia.iea.edu.mx. Autoridades educativas del Estado garantizan un lugar a los más de 20,000 estudiantes que egresarán de secundaria en alguno de los 169 bachilleratos públicos en la entidad. El evento se realizará con un concepto innovador y virtual del 16 al 19 de marzo, en horario de 9 de la mañana a 14 horas, con transmisiones en vivo a través de las páginas de Facebook, Instituto de Educación de Aguascalientes y Laboratorio Espacio Común de Educación Media Superior. Con edición de Guillermo Luévanos, Fernanda Granados, Quiero Noticias.